amigos cómo están un saludo muy especial para todos bienvenidos a mi canal ideas y arte con bettina en este vídeo le puede enseñar a hacer tres cajitas kawaii que pueden personalizar para la ocasión que necesiten vamos ahora a ver el paso a paso vamos a cortar dos rectángulos en forma de 16 x 10 centímetros vamos a medir acá en esta parte 1.5 centímetros trazamos la línea ahora vamos a medir 3 centímetros trazamos la línea vamos a trazar la mitad que serían 5 y al lado y lado 2 centímetros es como una botellita y vamos trazando así las líneas vamos a cortar y vamos a trazar otro igual a este molde lo vamos a cortar ahora vamos a aplicar silicona líquida para pegar ambos moldes nos quedaría así ahora para hacer la tapa corte tres partes para tomar estas dos que deben ser más grandes que la base una fucsia y una fucsia y una fucsia vamos a medir deben ser 3, 2 o 3 milímetros más grandes que la base y esta parte la termoformé con la plancha lo van a hacer con mucho cuidado voy a pegar estos dos moldes ahora lo que hice fue cortar estas dos partes las termoformé ahí les dejo las medidas voy a tomar esta parte y la voy a colocar acá en el territorio de silicona para darle más forma y vamos a pegar acá lo que hice fue cortar corazoncitos en foamy blancos, azules, rosados y ahora voy a utilizar goma eva negra, rosada y blanca en la rosada voy a escribir un mensaje que sería mejores amigas en inglés best friends pues ya ustedes miran que escriben según para la ocasión que necesiten feliz cumple, con cariño, love vamos a cortar y las vamos a pegar en goma eva negra así voy a tomar este marcador fucsia y voy a delinear para que las letras se vean más bonitas lo vamos a hacer con todas y voy a tomar estos corazoncitos y voy a delinear los rosados con fucsia y el azul con marcador azul y vamos a pegar así nos quedaría ahora voy a pegar en esta parte superior en la tapita tiritas de goma eva delgaditas y cortamos y voy a seguir pegando goma eva para resaltar estas partes voy a pegar otra tirita acá otra en esta parte para que quede como delineado para que quede mejor y acá vamos a pegar así ya estas puntas las voy a redondear voy a cortar acá un poquito porque voy a pegar voy a aplicar silicona líquida para pegar otra tirita de forma eva negra que es como delineando pero ya no es con marcador sino que lo estoy haciendo con goma eva así acá lo que hice fue pegar punticos de foin y voy a delinear los corazoncitos igual como hice con los anteriores ahora vamos a coger una tira de 2 centímetros en goma eva negra y la vamos a pegar a la base y a la tapa le vamos a pegar una tirita de 1.5 centímetros así nos quedarían así a la base le voy a colocar papel seda esto es opcional y a la tapa le voy a pegar la botellita nos quedaría así tapamos y listo esta sería la primera idea me parece que está muy bonita vamos ahora con la segunda cajita vamos a cortar tres partes tres cuadros voy a utilizar dos en foin de 12 x 14 centímetros vamos a doblar en la mitad vamos a trazar ahora 2 centímetros trazamos la línea y acá vamos a medir 2.5 centímetros a cada lado y vamos a ir formando así esta es como otra botellita vamos a hacer una curvita y trazamos una línea inclinada igual en este lado ahora vamos a medir 5.5 centímetros y vamos a trazar estas líneas de esta a esta de este punto a este ahora vamos a medir acá la mitad que serían 6 centímetros pedimos 3 centímetros 3 centímetros en cada lado y terminamos de formar la botellita acá ya la corté y vamos a pegar estas dos partes o estos dos moldes acá ya hice la tapa recuerden que la tapa es más grandecita que la base también pegué dos moldes ahora voy a tomar esta parte que la termoformé con la plancha y vamos a decorar corté estas partes así lo van a hacer así que sería para pegar acá en esta parte corté esta parte de arribita o de la parte superior pero más grandecita para que a la hora de termoformar quede bien y corté esta misma partecita un poquitico más grandecita que también va a termoformar y una tirita así como inclinadita ahora vamos a aplicar silicona líquida para empezar a delinear o a decorar esta botellita pegamos así esta parte luego pegamos estas ya cuando estén secas yo las corto y ahora voy a tomar esta goma eva del mismo color para hacer como unas letras no sé esas son como son letras chinas es para decorar y vamos a cortar sería para pegar en esta parte ahora con marcador fucsia voy a delinear estas letras para resaltar más porque las corté en foamy del mismo color que la botellita así quedan más bonitas así quedan más bonitas y voy a pegar con mi negro así las tiritas que son mi negro delgadita ahora vamos a tomar la base y la tapa vamos a cortar una tira de 3 centímetros que iría pegada en esta parte o en la base y para la tapa una tirita de 1.5 centímetros y la vamos a pegar así así nos quedarían vamos a colocar a la base papel seda que como les dije esto es opcional si lo desean colocar voy a tapar para decorar en la parte superior voy a pegar la botellita y en goma eva vamos a escribir las iniciales de te quiero mucho y bebe o sea de amigas como les digo esto también es opcional ahí pueden colocar feliz día o hacer cualquier adornito hay que cortarlas y pegarlas acá y así terminamos esta segunda cajita me parece que también quedó muy bonita vamos ahora con la tercera cajita que es la más fácil vamos a cortar para la base de dos círculos de 9 centímetros de diámetro y esto sería para la tapa como les digo debe ser más grande los círculos de la tapa que la base de 2 o 3 milímetros vamos a cortar dos tiritas en goma eva esta mide 3 centímetros y esta mide 2 centímetros vamos a pegar estos dos círculos que serían los de la base y este blanquito voy a coger esta tapita o esta base de globos y voy a hacer un círculo y lo cortamos así esta tira la de los 3 centímetros sería para la base la pegan así voy a colocar también papel seda que esto es opcional bueno voy a tomar esta parte que sería para decorar la tapa y voy a hacer esto así como una especie de entraditas o de moritas no sé voy a termoformarla van a hacerlo con mucho cuidado que no se vayan a quemar o si tienen otra forma de termoformar ya ustedes mirarán ahora con goma eva voy a colocar así como un delineado con goma eva nos quedaría así voy a pegar acá a la tapa y vamos a pegar también acá en esta parte igualmente voy a pegar una tirita de goma eva dentro que se ve muy bonito así y vamos a tomar foamy de colores tiritas y vamos a cortar que sería para decorar esta parte es como una donita acá también delineé con goma eva negra y voy a pegar la tapa a otro círculo para que quede más gruesa ahora sí vamos a pegar así la tirita que va en la tapita nos quedaría así voy a colocar la tapita y dentro voy a escribir las iniciales de amigas que es esto es opcional como les digo es lo que yo escriba o la que si la quieren dejar así también queda muy bonita y esta parte le voy a escribir las iniciales de te quiero mucho y voy a hacer caritas felices o también queda muy bonito escribir el nombre de la amiga pequeñito alrededor de la de la tira o de la tapita y con esta cajita terminamos amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado a mi personalmente me parece que quedaron muy bonitas las cajitas si te gustó manito arriba comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta mi próximo video